La transformación social y física La percepción del mundo cambia para niños, niñas, jóvenes y adultos. Para un niño que tiene a la mano un libro y un computador, la violencia ya no es una opción. Para echarle la mano, para darle un abrazo y para saludarle y felicitarlo. No, yo no me la imaginaba así, yo me la imaginaba como, ay no sé, es muy distinta, a veces quedó como más bonita. Yo me la imaginaba más chiquita. Sí, más chiquita. Me parece muy importante para la comunidad, porque anteriormente se veían muchos conflictos en el barrio. Debido a este proyecto de la alcaldía, me parece que es una buena alternativa para que tanto la comunidad de La Ladera, como los de distintos barrios vengan a desplazarse, a hacer sus actividades académicas en esta biblioteca. Eso quedó muy bonito, muy alegre. Eso quedó muy alegre y que la gente aproveche y que eso, una oportunidad que les está dando los gobiernos, los de España, los reyes de España y el alcaldía. Los cinco parques biblioteca construidos en las zonas de la ciudad, con mayores dificultades, se convierten en centros de educación y convivencia. Lugares que le han traído a la ciudad 222.000 nuevos libros, 533 computadores, auditorios, salones de exposiciones, salas de lectura, bibliotecas y apoyo a las ideas de negocio en los centros de desarrollo empresarial zonal CEDESU. Sueños que con la educación se alcanzan, ideas creativas que son asesoradas. En Medellín, la cultura del emprendimiento ha contagiado a personas de todas las edades, condición social y nivel educativo, porque existe un programa especializado para cada público. El Banco de las Oportunidades atiende a personas de estratos 1, 2 y 3 y presta desde 50.000 pesos. Es muy importante esto. Hemos atendido más de 20.000 personas en esos centros de desarrollo empresarial zonal. A través del Banco de las Oportunidades se han beneficiado más de 16.500 personas, más de 35.000 millones de pesos entregados a los medellinenses, los cuales han respondido supremamente bien, con una cartera de un comportamiento brillante, el 3.5% apenas de cartera vencida. Y para quienes tienen una idea clara, existe el concurso Capital Semilla, que premia los 150 mejores proyectos con 5 millones de pesos cada uno. He tenido mucha formación en cuanto a lo que tiene que ver todo con la empresa, planes de negocio, el manejo de la contabilidad, por ejemplo, diseñar líneas propias y todo eso. El concurso de planes de negocio Cultura E, que llega a su sexta versión, ha premiado y apoyado a 176 nuevas empresas de la ciudad. Cultura E está diseñada precisamente para abordar y para darle resolución a todas las necesidades de los diferentes públicos. En otras palabras, la idea es que ninguna persona de la ciudad de Medellín que tenga una idea de negocio, por modesta que sea, o que tenga una empresa por modesta que sea, no pueda decir que no se brindó apoyo a través del programa Cultura E. En Medellín estamos transformando el conocimiento de nuestra gente para convertirlo en ideas de negocio.